Capítulo 3 Pero ahora peor aún. Ahora es mucho peor. Ahora intenta convencerlo después de haberle dado un golpe. ¿Qué son estas personas? ¿Alguna especie de ecoterrorista? ¿Y dónde estoy? Vale, estamos en el helicóptero. En el helicóptero en que... en que Faye llegó a... llegó a la casa de Brent. Y ahora tenemos que escapar porque nos han... nos secuestró. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Salvador. Salvador nos golpeó y nos han secuestrado y nos tienen retenido en el baño del helicóptero. Vamos a intentar escapar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una ducha. Vale. Aquí hay un tubo. Cortinas. Oh, este pequeño poco de privacidad debería ser suficiente. Bueno, ¿qué ahora? Vale, no puedo coger el tubo, pero sí puedo usarlo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya está, libre. Vale, tenemos un corta uñas. Ahora solo necesito un plan. Tenemos... A ver, vamos a abrir el armario a ver si hay algo. Aster Shade. También nos lo llevamos, por si acaso. Seguro que sirve para algo. El lavabo. El baño. Podemos abrir la ventana. Un tornillo otra vez. Vale, vamos a probar a desatornillarlo con el corta uñas, a ver si se puede. I can see from here that that won't get me very far. Pues no. Así no. Ventilador. Poisoning the air doesn't matter as long as it doesn't smell bad. Bueno, vamos a abrir la puerta. Bueno, primero escuchar. I can't hear anything. The rotor is too loud. Vale. They locked it. It was to be expected that the bonds wouldn't hold long. No puedo recoger el tubo este. Ni este tampoco. Sure. Otro armario. Y aquí un paint. Y nada más. No, there must be a more sensible solution. El tornillo. ¿Para qué puede servir el tornillo? Es que... Cuando entras en un sitio nuevo... Nunca sabes lo que te va a hacer falta. No, there must be a more sensible solution. No, no puede. No, no, no. 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 No, no! Dorothy na. sooner I can get out of here the better. Luckily I have a strong bladder. The flushing could betray me. ¿El lavabo se puede usar? No. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Lo único? ¿El tornillo? No. ¿Y directamente tampoco? There must be an... I need more than... A Phillips screw. It was used to screw something to the exterior of the helicopter. Hmm. Vale. No sé si me falta algo. ¿Se me ha olvidado mirar algo? Nada. ¿Los armarios nada? No. ¿Con las manos no? Pero claro, ahora ya no puedo ni coger el tubo, ni tampoco la cortina. I prefer a good solid plan before I start experimenting. What does it say? Attention. Easily inflammable. In case of fire, do not inhale black smoke under any circumstances. Danger of death. By now Barney has come to his senses and wears a beard too. Inflammable. No, there must be. No. ¿Y el peine? Tampoco. I can see. ¿Y tirar algo por el váter? My life might have become... No. ¿Y tirar algo por el váter? No. That doesn't make any sense. Something. ¿O tirarlo por el lavabo? No. Lo necesita todavía, dice. Hmm. Tocar. No se puede usar consigo mismo. A ver. No. ¿Y romperlo? No. ¿Y romperlo? A little brittle in the middle, but otherwise, in good condition. Ahí está. Lo ha roto en dos partes. ¿Para qué? Ahí estamos. Ahora sí. No. ¿Y si lo recortamos con el cortaúñas? No. ¿Y si lo recortamos con el corteúñas? There must be an easier way Something Not working I wouldn't know how I prefer a good Now I'm really The only way to get the two together again Is this Ahora será con esto What a stupid plan Vale, pero funciona Algo se ha soltado Un cable Arrastrar Es el brazo de una antena Y es inflamable, Aftershave A ver si se incendia Maybe I should read the text On the packaging again So I won't blow my hand off Vale Una palanca There, I can get out Bueno Eh, no sé Teníamos aquí un montón de hierros Que podíamos usar Para abrir la puerta Pero nada Ha tenido que ser muy rebuscado esto Sí, a lo mejor esto es para más tarde Maybe I should read the text Vale Vamos a seguir Un pollo de goma Novelas Uh, si entro ahí Bueno Voy a grabar Si entro aquí Eh, Faye me va Me va a pillar Aunque ella tampoco quería Quería que fuera con ella de esta manera Obligado I can only see cables under it I don't need to access them Oye Fusibles Agitar Ah, no How's it supposed to work between us If you keep acting up You're a permanent disappointment That's no basis for a relationship Y si lo quito No estrellaremos Si Who knows what else they control Si, mejor dejarlos donde están Agh Not again You know what you are An old griping mare That's what you are It's a miracle You even make it up In the air at all Vale, voy a probar Una tercera vez A ver si cambia algo Los diálogos son diferentes Vale, voy a empezar otra vez You're a permanent disappointment That's no basis for a relationship A bofetear Al piloto, mejor no hacerle nada Oh Hmm I can see a radio terminal in the next room If this Faye person wasn't around I could try to make a call for help Doesn't look like the apartment share is going well I might as well herald my coming with big fanfares She would spot me immediately The intercom is connected to the cockpit But it doesn't make a difference because it's off Vale, vale Yo creo que hay que sacar a Faye de ahí A través de él Diciéndole algo en el intercomunicador I can only see Y se activa desde aquí No sé si hablar con él Hello there I'm free Like I thought He can't hear me No me oye He might be a brutal thug But there are positive aspects too He keeps us from crashing for one Vale, a ver No experiments At least not with vitally important technology No, con esto no No experiments No experiments No, nada No experiments No experiments Bueno Estos cables Tienen que servir para algo Y el hecho de que el Aster 6 Sea inflamable También tiene que servir No No Oh no No Todo es mala idea Not again You know what you are An old griping mare That's what you are Mientras pasa esto No puedo hacer nada No puedo hacer nada A ver I'd better not He looks like he knows what he's doing In the past I flew home In such a thing Every week Then it was only once a month And then Not at all Ok A ver si tenemos algo Enciclopedias Cuadernos Novelas Y álbumes Bueno This cable here I'd better remove the books First Ah, el cable A cable connects the cockpit With the intercom system In the other room Lo corto I haven't had this much excitement in years Vale Y de que ha servido esto No one is going to send a message On this line Anytime soon At least Not from this cockpit It runs through the wall And behind the bookshelf In the adjoining room I might as well herald my coming With big fanfares She would spot me immediately Not working Hello there I'm free Like I thought No me vaya bien He might be He keeps That's the thug With the log I'd never thought Faye to be one To have friends like that A ver I know most of them Maybe if I And there was still Vale He cortado el cable Pero No tengo ni idea De lo que tengo que hacer ahora Ah, ah, ah Red de plástico Y un dictáfono El dictáfono No creo This thing doesn't have a connection For open-ended cables It only has one For ordinary headphones No one will Um, no I can see from here That that won't get me very far This thing is made from some synthetic material Feels Icky My life might have become a silly science No No, tampoco A ver Grabar o reproducir Vale, eh Será Si puedo grabar Está encendido You're lazing in the sun all day And when you are needed You just babble And stutter Vale, esto Lo tengo que reproducir a través De alguna manera Tengo que reproducirlo a través Del intercomunicador Pero claro No puedo conectar Directamente El dictáfono No se puede conectar Directamente A los cables Un cable Pero sin auriculares Ah, pero ¿Por qué no lo has hecho antes? Eso ya lo usé antes Ah, porque había que grabar Si no grabas Te dice que no Vale, ahora se reproduce A ver Tengo que encenderlo Desde aquí I might as well Herald my coming With big fanfares She would spot me immediately I could snip the cable But better Uy, ha desaparecido ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está? Se ha ido Está apagado Está apagado Pero cuando intento encenderlo Me dice que no El dictáfono Que raro ¿Por qué no me dejan encenderlo? I might as well Harold Shewitz I can only see cables under it I don't need I don't need to I don't need to I can't get there ¿Cómo encender el intercomunicador? A ver, esto No ¿Cómo encender el intercomunicador? No tengo ni idea Me falta algo Se me escapa algo por aquí No No, directamente no No sé A ver El ventilador tiene que servir para algo Y el cable electrificado también That'd be a waste of time Arrancar Oh, the pages weren't loose They just seem to be The paper would catch fire immediately In my hands Vale, hay que hacer algo Preparar una especie de trampa Ahí estamos That should hold Vale, ¿y esto para qué? I prefer a good solid plan Dry paper in the ventilator And now Seco Vale Seco Ahora hay que mojarlo con el aftershave ¿Eh? ¿Por qué has hecho eso? Ah Papel empapado en alcohol ¿Y ahora? I don't think I don't think that Subir I'm certainly not going to use an electricity cable to scramble across a flying helicopter I might as well throw myself off the roof Vale ¿Qué más? Usar Ahora No, dear I hope this works out Luckily the smoke is blown out immediately Ahora que está distraída A ver Ahora es cuando puedo encender el intercomunicador Ahora Vale Ahora sí puedo encender el dictáfono Y creerá que le está insultando el piloto You're lazing in the sun all day And when you are needed You just babble and stutter Yeah, don't look like that The innocent act doesn't cut it anymore Act? You old bag of bones are nobody anyway How dare you You don't even know me I'm doing so much And I take care of everything And you just look on Um, what's What's up? What are you doing here? I didn't say anything You are a brat Apologize Uh, um, I'm sorry For what? For the things I said And what did you say? Nothing Uh-oh, now I did it Vale, puedo salir ya A discarded scientist against Bonnie and Clyde Gee, that should be fun I don't understand much about you and your time But I don't deserve that So stop changing the subject and tell me why Faye, Faye Faye, 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 the door What? Bent? Looks like the tables have turned Bent, let me out I don't doubt you pursue a noble cause But the end doesn't always justify the means I'm sorry, Bent I was against violence That was Augie's idea I couldn't I can't We need you So much depends on you I thought it had been Salvador who had hit it, but no It's been the pilot I've had enough of your lies Bent, billions of people will die And only you can save them Nonsense One man responsible for the future of mankind I don't think so It's true Each one man And you in particular Please Let me tell you the rest of the story It doesn't take place in the future But here in Norway Maybe that will be easier for you to believe I would love to believe that my algae will one day power the whole world But one thing's for certain I'll not leave it in your hands You gambled away my trust But what will happen with it? I'm the only one left that still believes in your research You don't even believe in it anymore Enough No more fooling around Faye Look I'm gonna help you Just you wait and see One Two Three And Talked about this like adults But you don't leave me a choice I Will never Ever Ha Told you so The old goat is almost done in for He's right The old goat is almost done in for Time for plan B Great idea Well And now Leave me alone please How can you be so stubborn Excuse me How can you spurn your responsibilities like that Now you listen to me My whole life I fought to prevent the kind of world you described I was so possessed with the future I even sacrificed my family for it And then Out of the blue A woman knocks on my door And dares to tell me I spurned my responsibilities I I didn't know that I just want to be left in peace for Christ's sake And since I can't get that here I'm going to call the authorities now I'm sorry So am I I don't recognize that mis manos llenas de mis propios. ¿Te mataron por tu investigación también? Estos maníacos. No, eso no funcionará. Al menos no para mí. Finalmente, una cara amable. Cuando era más joven, tomé galones de eso. Pero fue la primera cosa que Dr. Angus me abrió después de mi descanso. Y será la primera cosa que voy a pegar de nuevo después de mi descanso. ¡Gracias! Es demasiado pesado. Eso tiene que esperar hasta que me salga de aquí. Se dice... ¿Quién es el IOC? ¿Es Emilio Endes un crook? ¿Quién es el protestao? ¿No ayudará el tercer mundo? Bueno, no sé si son diferentes notas. Es la misma. Lo que hace es leer todas las notas. Vale, sigamos. ¡Gracias! 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 ¡Aguien me escucha? ¡Gracias! Me llamo Ben Svensson. ¡Gracias por un grupo de maniacos! ¡Gracias! Creo que estoy en un helicóptero. No tengo idea de lo que están planeando. Ellos vinieron a mi casa, me dijeron... Algunas historias de la historia. Luego me derrotaron. Estoy siendo suicidado, por Dios mío. ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Ponle el monitor. ¿Puedo pedirle? ¿Ves eso, Spensen? ¿Ves eso? No es una historia. Es la verdad. ¡No! Ha contactado con el futuro. Lo que estás viendo es tu futuro. ¡No! ¡Liores! ¡Cruques! ¡Te mataron! ¡Oh! Ahora se está dando cuenta de la verdad. Creo que es hora de contar el resto de la historia. ¿Oh, ¿puedo? No te me equivocas, pero tu versión siempre parece tan... ...dry. ¿Puedo presentarme a ti? Mi nombre es Leif Olgerson, pero mi amigos llaman me Agui. I'm a freelance journalist. I was working on my report about the demonstration in front of the headquarters of the Energy Inspection Authority. I was sitting right there at the cutting desk when it happened. I was like, what happened. ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Estamos aquí! Bueno, y aterrizaron justo dentro del helicóptero. ¡Qué puntería! Cuarto capítulo, la conferencia. ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¿Qué? Si pudiera encontrar un modo de reunir la conferencia. Entonces, puedo encontrar un modo de convencerlos de cerrar la planta de poder. ¿Crees que realmente que te escuchan? ¿Vale? No sé. Espero que lo harán. Entonces espero que puedas lidiar con la presencia. ¡Vale, pues tenemos que colarnos en la conferencia. De alguna manera. ¡Vale, van a estar todos vacíos! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Bueno, algo, algo. Bueno, pero vamos a ver, si arregláis todo esto, podéis volver al sitio donde está él y rescatarlo. Vale, a ver si hay algo interesante por aquí. Necesito una específica, a lo mejor. Parece bastante peligroso. ¡Ocupado! En el baño tampoco, pues supongo que habrá que salir del helicóptero. A ver, me deja ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡No nuclear power! ¡No nuclear power! ¡No nuclear power! Supongo que no me dejará entrar. ¿Puedo entrar? ¡No nuclear power! i hope that's not the same company that built these smoking chimneys everywhere hello may the earth be with you what can we do for you i'm looking for a way to join the conference if you don't have an invitation or are a member of the press they won't let you in but i have an important message for the conference if they extend the license for the power plant something terrible is going to happen they don't care the only thing they care about is money and then they use this expert dr brown as an excuse the decision will depend on his report but they bought him too and why are you here if they've already made up their mind we want to show them how many people are against nuclear power plants maybe they will reconsider vale pues tenemos que hacer algo con ese doctor brown quizá convencerle no lo sé how long have you been here some of us have been camping here for days now but most arrived this morning so you've been standing in the cold for hours aren't you hungry or thirsty sure i'm frozen to the bone and the megaphone isn't getting any lighter too but we can't just up and leave they would think we are giving up hmm i'll see what i can do what do you think about the doorman he doesn't look like a nice guy more like a thug but so far he kept his head i hope it will stay this way are you still cold oh yes i can barely move my fingers i just had something to warm myself cafe i'll see what i can do vale vamos a probar i have to go now see you later then may the earth be with you vamos a probar a hacer café a ver si eso es lo que necesita hemos visto una cafetera aquí a suitable container would be good now esa taza está asquerosa le vas a dar esa taza que no saber in with it the brew is still hot very good pues sí le da igual que esté sucia vale vamos a darle el café a esta gente i have some hot coffee for you oh thank you that's really nice could i borrow your megaphone real quick hmm what do you need it for well i want to get a message across to people who refuse to listen sounds familiar okay you can have it we have a spare one anyway but you'll bring it back promise i will promise i'll give it back later i might still need it this should help me get these people to listen to me the video on the power plant disaster hmm no a lo mejor si le echaba las especias encima le picaba todo el cuerpo y se iba o algo así pero no no sirve no sirve pero aquí la única gente que hay son los manifestan los manifestantes o el portero a no ser que el megáfono sirva para cuando pueda entrar a ver qué podemos hacer may i have a word please what do you want i better get you do no ok a ver la cinta la podemos usar por aquí sí no 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 se si servirá para ver. No se si esto servirá o solo está ahí de relleno dice que no cabe ya no puedo pasar a la cabina y aquí tampoco bueno y la a ver la cápsula del tiempo tendrá algo no no parece que tenga nada vale si le doy la cinta a salvador no tampoco no hay nada nuevo aquí no no quiere tampoco tampoco no entiendo no a ver puedo desmontar el cerrojo no no tampoco no 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 tampoco tampoco el cuchillo no no tampoco no 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 me faltará algo por coger litera a ver no no se va a tumbar no se va a tumbar una foto debería ser suficiente incluso si veo bastante estúpida de alguna manera veo realmente estúpida en la foto vale, esto va a ser para fabricarte un pase de prensa vamos a tener que recortarlo con las tijeras ahora la foto se ve mucho menos como si fue tomado por accidente la foto tiene el lado derecho pero claro, necesitamos el pase de prensa ¿de dónde lo sacamos? nada, no hay nada aquí necesitamos o fabricar un pase de prensa o uno real que tengamos que cambiarle la foto ¡Gracias! ¡Gracias! y este tío sigue aquí no, sigo sin poder entrar ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¡La, la, 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 la! No puedo escucharte, no puedo escucharte ¡Vuelve a tus dimensiones, demonios! ¡Te warnico! ¡Soy la prensa! ¡Ah, él es de la prensa! ¡Ah, él es de la prensa! ¡Pues ya está! ¡Ya está! Es a él al que tenemos que quitarle el pase ¿Y si le gritamos con el megáfono? ¡Ah! 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 ¡A Time Capsule! ¡Interreste! ¡El hino a la que funcionó! ¡A Moon accusa! ¡Ah! ¡Cómo he conocido la implied Iron Man Ok, besté en él ¿Qué sup? Tienes una fuente de energía alternativa en tu futuro, y es muy fuerte para que te viajes a través del tiempo? Sí. Pero ¿por qué has llegado al aquí y ahora? Estamos aquí para evitar el cambio climático. Sí, sí, ya lo he dicho. Pero eso es solo un par de conversaciones. Necesito detalles. No detalles, no historias. La planta de Indes va a explotar en una semana de ahora. Eso es por eso que estamos aquí. La cinta. ¿Cómo? Um, ¿qué estás haciendo? Ah, entiendo. Quieres confirmar que soy un verdadero jornalista. Puedes mantener la ID. Tengo varios de todos. Pero vuelve a volver, mientras que la historia esté todavía caliente. La foto tiene el tamaño correcto, pero no se pega. No se pega. No. Hola, Augie. Hola, chica del futuro. ¿Qué piensas de esta conferencia? No mucho. Quiero decir, pensaba que sería un burro hasta que te aparezca. Es claro desde el principio lo que decidirían, ¿sabes? Pero con ti aquí, cosas van a ser más interesante. ¿Por qué quieres que la gente te llamen Augie, en vez de Leif? Bueno, hay menos espacio para los punos con el nombre... No tenía una buena infancia, déjame decirte. Lo siento, pero no tengo ninguna noticia para ti. Pero si eso cambia, serás el primer a saber. Bien. Vale. ¿Cómo pegamos la fotografía? No idea de cómo. Seguramente no. Debe ser algún nutriente sintético que mantiene a la gente awake. Ahí había una lata. Esto se ve como nuestras unidades de saccharide. Hmm. Estas son unidades de saccharide. Azúcar. Es mucho demasiado calor para tomar con mis manos. Vale, ¿con qué lo podemos recoger? Si usamos la foto... No. ¿El cuchillo? No estoy seguro. Tampoco. ¿El destornillador? Hmm. No. 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 Ah, no sé con qué recogerlo. Si no lo recogemos rápido... Desaparece. Desaparece. No. No. Ahí está con el cuchillo. Y después con el cuchillo lo usamos en qué en el carnet? No. 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 ¿Qué son las alternativas? Es un hecho que estamos enfrentando un gran desplazamiento en el país de disgust. ¿Quién debería satisfacer su demanda? Mis plantas son seguros, son limpios, y producen mucho más peor pollutantes que las plantas de coalfir. ¿Qué tipo de energía magical de la energía podría cambiar este testado y provecho y limpio de tecnología? ¿Quién puede producirlo? Ben Svensson, he knows a method to gain hydrogen from blue-green algae. Muy bien. Our charming new expert up there in the box may not be familiar with protocols of this hearing, but she aptly sums it up. There are no serious alternatives. Pero el alga de la energía funciona. No hay tecnología que viene incluso cerca de la eficiencia de mis plantas de poder. As far as I know, Ben Svensson himself abandoned his research on this technology. Let's face the facts. Nuclear energy supplied by Indez Industries is the only logical step into a safe future. But... I must ask you to refrain from disrupting this event any further. On your next interjection, I will be forced to banish you from the room. I can't believe that you're even listening to this hypocrite. This is about our planet. No more disruptions, please. Por eso necesitamos a Ben. Para que demuestre su teoría. Vale, vamos a seguir. Ah, esta es la salida ya. Aparatos. A ver, con esto será... A ver, ¿se puede usar la cinta? No. Armario. Vamos a hablar con el técnico. May I ask you something? What's up? What are you doing at the conference? I'm in charge of the stage lights. And for playing videotapes during the speeches. Ahí está. La cinta vamos a tenerla que poner durante... Durante alguna intervención de alguno de... De alguno de los que van a hablar. Why are you watching the protesters? Because I want to know what these nutjobs are doing. I don't like that they are standing so close to the underground garage. What's so bad about that? Don't you watch TV? Demonstrations like this always attract hooligans that will set fire to cars. Man, why didn't I take the bus to work today? Right now, the protests look peaceful. I hope it stays that way. Was there anything else? Vale, a este yo le gustan los coches, está claro. Y teme que le quemen su propio coche que está en el garaje. The protesters are pretty upset. Look! Really? Oh, they are still harmless. I can see that at a glance. Why are you watching that thing there on the monitor? Thing? That's a 74 fur tarpon roadster with a big black compressor. It's got 410 horses in that 12-cylinder engine. Impressive, right? My baby accelerates to 103 seconds and leaves every other car eating dust. Are you aware of how much damage you do to the environment? Because of reckless people like you, the Earth is headed for a climate catastrophe. Hmm. I didn't know you were one of these eco-fanatics. Leave me alone with that stupid environmentalism blather. And if your protester friends out there get too close to my car, I'll swipe the floor with them. Right now, the protests look peaceful. I hope it stays that way. Was there anything else? I'll come back later. Vale, tenemos que hacer que los manifestantes se enfaden. Para que este tío salga de la cabina. Hello. May the Earth be with you. What can we do for you? I have to go now. See you later. I'll give it back later. I might still need it. Well, no, no, no. That's no use. No, no. Well, it's going to be another way. But we have to make the protesters feel like they're upset or feel upset. De alguna manera. Hmm. Ma'am. Please. Tell the kitchen that the appetizers are almost out. But. No, but. Tell the kitchen Dr. Brown sent you. Oh, yes. That Dr. Brown. But I'm not working in the kitchen. Hmm. I thought you were staff. You are wearing a uniform. What else would bring you here? I'm a member of the press. Then I must inform you that I'm not giving any interviews. All I have to say is in my report. Or you can come listen to my speech. Durante su discurso es donde vamos a tener que poner la cinta. I know that sounds crazy, but. But what? You must prevent the licenses from being extended. The future of our planet is on the line. Are you one of those hysterical environmentalists too? No, I. Trust me. I was very thorough in my inspection. The power plants I inspected complied with all conditions and regulations. They are safe. The power plants are safe. And whenever we're looking for the No parece tan malo, porque hay que enfadarlo de alguna manera. Yo creo que ninguna de esta va a funcionar. ¡Stop the clear cutting! No reactor in the rain, boys! ¡Stop the clear cutting! No reactor in the rain, boys! ¡Stop the clear cutting! Algo hay que decirle para que se enfaden de verdad. Todo lo que estaba interesado era comida. ¡Suscríbete como pensaba! Su conferencia es una locura. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora, Faye? Hmm, no sé qué hacer. Déjame hablar con él. Tengo mis propias metodas. Pero tienes que irme a la construcción de alguna manera. Y el puro no debería verme. ¿Por qué es eso? Nosotros tuvimos un poco... ...de acuerdo. Entendido. La cosa es, debes encontrar un camino para llegarme a la construcción sin notificada. Bien. Nos vemos en un poco. Vale. Tenemos que hacer que entre... ...sí que lo vea el portero. ¡Hola! ¡El mundo se termina pronto! Algunas personas simplemente no escuchan. Es una pegatina. Ni siquiera se mueve. Nadie se mueve aquí. ¡Para! No tienes acceso aquí. ¿Por qué es eso? Solo participantes de conferencia pueden entrar aquí. Lo siento. Vale. Podemos subir por el ascensor. O bajar. Aquí está el coche. Vamos a abrirle la puerta a los manifestantes para que puedan entrar. Solo funcionará con una llave. Una llave. Es nuevamente. No funciona sin la verdad. No funciona sin la clave. No. No funciona sin la clave. supongo que la tendrá el de iluminación a ver si tiene alguna llave y 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 ¡Better active today than radio active tomorrow! ¡Better active today! Yo creo que esto no cambia nada. ¡Better active today than radio active tomorrow! ¡Better active today than radio active tomorrow! Oh crap, why are they so agressive all of a sudden? Oh no. Don't get any closer to the underground garage. Nada, no cambia nada, aunque... Aunque cambie la frase que gritan los manifestantes, no. ¡Better active today than radio active tomorrow! ¡Better active today than radio active tomorrow! ¡A Radiant Future! ¡No thanks! ¡A Radiant Future! ¡No thanks! Aquí tiene la llave. ¿Por qué están tan... Oh no. Aquí está la llave del conche. ¿Se las puedo quitar sin que se lo vea? Sí, 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 ahí estamos. Vale. Puedo bajar al garaje. No creo que las llaves sean para abrir el coche, sino también para abrir esto, para abrir la puerta. Este es el coche. Está chulo, ¿eh? Sí, sí, un mecanismo de... Autodestrucción, dice. Cuando lo vea, ahora vamos arriba y se va a pe... Va a pillar un cabreo. Pero podemos abrir... No, no. No, con esto no. Esto es para quitar al... Al técnico de luces de allí. Ahí está, se ha ido. Normal. Ahora puedo abrir el armario... Y abrir... Y Salvador, Salvador, ya puede entrar. Las particiones están abiertas ahora. Puedes entrar. Espero que eso sea un... Sí, señora. Nos vemos dentro, Faye. Ahora, ¿puedo usar el video con los aparatos? No. Hmm. No idea how. I'd rather not. One wrong move and they will know I'm hiding up here. Vale, vamos a ver a Salvador a ver si... Me dice algo. Algo diferente. Already in future, no fa... Faye. Ah, there you are. Where is this Dr. Brown fellow now? He's still at the buffet. He took root there. Hmm. The guards must not see me, so you'd better get him over here somehow. And how am I supposed to do that? No idea. You'll find a way. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Algo nuevo que pueda llevarme. Tomo de naranja. There you are. Where's Dr. Brown? I couldn't lure him here. Then hurry. You must bring him to me before he gives his speech. No, I have to bring him to the Dr. Brown here. Let's see if I can get him. No, there's no one here. Hello. Oh, you again. What do you want now? The food looks delicious. It doesn't only look delicious, it also tastes like heaven. You should try it. It's nothing like the grub other conferences serve. And most importantly, it's not too spicy. I can't stand spicy food at all. I have to go. Take one to the... How do you call it? The mixture of spices, but it's a name. Zulu Fire Spice Mix. Fuego Zulu. Fuego Zulu. This has to be burning. It's not too spicy. No, no. No. Let's see how he likes this. Ya verá. Si le damos un poco de ponche... No. Y zumo de naranja... No. Hello. No, you again. What do you want now? Would you please come with me? A friend of mine would like to talk to you. I do not think I want to meet your friend. And I can't leave here anyway. I have to give my speech soon. Why don't you like spicy food? I do not think I want to meet your friend. But I will answer your question anyway. Strong spices don't agree with me. My mucos membranes are very sensitive and... Mmm, yes, thank you. Mucha información. I have to go. See you later. Take one of these appetizers with you. Oh, it's worth it. Vale. Eh, no me ha servido de nada echarle las especias. A ver otra vez. No, no. 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 No sé si tendré que hacer algo mientras está tosiendo. Oh, wow. That one's hungry. Hmm, no. One seasoning should be enough. I don't understand. No puedo quitarle el maletín ni nada. Algo hay que hacer. Algo tengo que hacer ahí. No sé. Vamos a decirle a Salvador que no quiere venir. No sé si servirá de algo. No, no sirve de nada. Y aquí no podemos pasar. No sé si no. The audience waits for this Dr. Brown. He must not talk about the power plants or everything we did was in vain. No sé qué hacer No idea Bueno, no hay manera de beber eso Ah, lo mezcló Poncha adulterada, a ver Eso sería demasiado obvio Y si lo pongo otra vez No, no sirve Zulu fire No Muy evidente, dice And that was when I gave Dr. Brown the spoiled wine cooler Why? Did you want him to be sick in the restroom? That doesn't make any sense Oh, there's one thing I forgot to tell you Okay, again Brown coughed and I didn't give him the wine cooler yet That's no use That's no use No, I didn't give him the wine cooler yet No, I didn't give him the wine cooler yet Gracias. Gracias. There you are. Where's Dr. Brown? I couldn't... Then hurry! The audience waits for this Dr. Brown. He must not talk... ...quizá pasar... ...intentar pasar por aquí. Stop. You have no access here. Why is that? Only conference participants may enter here. I'm sorry. That can wait. Could mark the way to the hygiene chamber. Conducir, dice. It won't go anywhere anymore. It won't go any... It won't work with... Uh... No sé si se me ha olvidado algo aquí. No sé si se me ha olvidado algo aquí. No sé si se me ha olvidado algo aquí. What if it were? Ah! That nasty contaminator is history! That nasty contaminator is history! Ah! That... Los controles no los puedo usar, me dijo antes que no quería, aparatos nada, algo me falta. Y aquí no. No sé, ¿vuelvela a hablar con el doctor? Es que no, no me queda otra. ¿Y esto qué era? Ah, vale, lo de la comida picante. Pero voy a responder tu pregunta, por lo tanto. Los controles no me acuerdan. Mis membranes de mucos son muy sensibles, y... Sí, gracias. Mucho de información. Con respecto a nuestra conversación antes... There's nothing more to say. Why don't you come to listen to my speech later? Or you can read my report. It contains all my findings. Wow, that one's hungry. A ver, ¿qué me queda? Aparte de llevar al Dr. Brown al baño, que es con el ponche adulterado este, me queda poner la cinta cuando él intente hablar. Pero aquí no hay, solo hay aparatos. Ah, aquí está. Claro. Es este. Esta es la cinta que hay que poner aquí. Showing the video without any kind of commentary won't have much impact on the audience. But I'll keep the idea in mind for later. Pues no es ahora, es más tarde. Uff. No es. Bueno, vamos a hablar con los manifestantes Nos manifestantes otra vez Tampoco Está ocupado Sssssseinssensensensenso ¡Suscríbete al canal! Algunas personas simplemente no escuchan. El signo muestra a un hombre y a una mujer. Pueden marcar el camino a la cámara de higiene. Parece que un signo para una habitación de almacenamiento. Y lo que queremos es que vaya al baño. Por eso no le ha dado el ponche todavía. Tenemos... Tenemos que desmontar... Exacto. Tenemos que desmontar el cartel... ...e intercambiarlo por este. Ahora sí. Ahora lo del ponche va a funcionar. Ahora sí. Se ha disfrazado. Qué disfraz más cutre. Nadie se lo va a creer. Yo te he dicho que esas personas no escuchan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Before the commission retires to deliberate the matter, I now give the floor to Inspector Brown from the International Energy Inspection Authority. Prior to this conference, Mr. Brown thoroughly investigated all facilities and construction projects of Indez Industries for the IOEC. Inspector Brown, you have the floor. Good evening, ladies and gentlemen. Ahora es cuando hay que poner la cinta. Donde era esta. They must come to their senses when they see these pictures. And go. My name is Dr. Brown. I closely inspected the power plants and came to the following conclusion. Indez Industries power plants are a grave danger for our climate. My investigation proves, without a doubt, that the large power plants of Indez will cause a major and global climate collapse. If we allow him to contaminate our planet with his pollutants, we have to expect catastrophic climate changes worldwide as early as 2050. Global warming, melting of the poles, rising sea levels. This man is not Brown. You are responsible to keep that from happening. Indez is right. This absolutely can't be, Dr. Brown. What is the meaning of this? Security! Detain this, ma'am. Es que ¿quién se va a querer el disfraz tan cutre ese? Lógico. A ver, el vídeo. That doesn't make sense without the videotape. Ah, la cinta. Entonces, ¿qué has hecho con la cinta? The slot over there is the same size as the videotape. Maybe I can use it to play the video. Vale, la cinta desapareció. No creo que nos haga falta. Ahora estará libre el sitio... No, no está libre. ¿Y ahora qué? Radiant Future? No, thanks. Radiant Future. No, thanks. Listen to her. Listen to her. Listen to her. Tenía hambre ahí dentro de comida para todo. ¿Estás hungry? Hay comida para todos dentro. No, thanks. No es por eso que estamos aquí. Oh, yo creía que iban a entrar todos en tropel, pero no. Stop the conference. Storm the building. What was that? Tell us more. Dr. Brown and Indez are crooks. What was that? Tell us more. Dr. Brown's report is fake. Dr. Brown's report is fake. Indez power plants are not safe. Do you really want to let an accident happen? No. But how can we stop it? Come to the conference. Insist on hearing the truth. Don't let them hide any of it. Yes. Let us in. We want the truth. Let us in. We want the truth. Hmm. It will take too long if they have to crawl in through the ventilation shafts. I have to find another way for them to enter the building. A radiant future. No, thanks. A radiant future. Hay que entrar. Pero tenemos que entrar a través del garaje. Pero antes necesito necesito encontrar la llave. La tarjeta que abre el garaje. ¿Quién puede tener una tarjeta? Una tarjeta que se conecta con la gran venta. El... El Dr. Brown, el real. A ver. A lo mejor él tiene una tarjeta. ¿Quién puede tener una tarjeta? Oh, no está. Ah, pero su maletín sí. Vamos a ver lo que está aquí. Documentos, documentos, incluso más documentos. ¡Ah! Ahí está la tarjeta. Vale, con esto podemos abrir el garaje. Ahora pueden entrar los manifestantes. Y la lian. No nuclear power. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bien, por fin Ben va a ayudar. Por fin le han convencido. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!